Bueno, estamos en la segunda y última parte, segundo y último bloque de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM740. Bueno, estamos en comunicación con dos, con una amiga y un amigo de la provincia del Chubut, son ellos Raquel Pope, trabajadora de la salud, jubilada y actualmente comunicadora popular, más o menos igual, jubilado docente y ahora comunicamos por acá por Radio Rebelde. Y Pablo Blanco, profesor de Historia. Creo que ambos tienen una actuación muy importante en Radio Sudacas de la provincia, una radio alternativa, pero muy escuchada en la provincia del Chubut. Raquel y Pablo, ¿estamos en comunicación? Sí, hola, buen día. Raquel, qué alegría. ¡Eh, Pablo! Ah, no están juntos. Eso de tan importante, no sé, somos uno más en un colectivo comunicacional, ¿no? Bueno, pero cuando estamos luchando somos todos importantes. Sí. Va, por lo menos, yo creo así. Bueno, ah, no están en el mismo lugar entonces, porque veo que se están... No, no, no. No, 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 no. Raquel, ¿en qué ciudad estás? Estoy entre Neu, pero bueno, acabo de llegar de Rawson porque, como sabés, se aprobó hace poco la derogación de la ley de zonificación minera. Y bueno, y yo estaba transmitiendo desde Radio Sudaca y después me fui para allá y ahora volví recién, porque a la tarde seguimos con la movilización. Bueno, ahora nos cuentan. Y vos, Pablo, ¿dónde te encontrás? También en Teleu, también en Teleu. Sí, 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 fueron días de mucha movilización. No llegué a ir a Rawson porque fue una larga jornada ayer y, bueno, pero compartiendo con todos los y las militantes en defensa del territorio. Bueno, ya hemos hablado del tema un poco, no hoy, en otra ocasión hemos hablado ampliamente de la situación en la provincia, pero nos gustaría, si nos pueden contar y compartir con la audiencia, cómo se llega a esta situación tan crítica, tan extrema y, bueno, y los sucesos que se han protagonizado en la última semana. Bueno, ¿blanco? Sí. Arranca, arranca, arranca. No sé, ¿arranco yo? Bueno, esto empezó, no empezó con la aprobación de la ley de sanificación minera hace siete días, empezó hace casi 20 años, allá en el 2002, cuando la minera canadiense vino a querer explotar una mina de oro en Esquel, y el pueblo lo rechazó, y tené en cuenta que en esa etapa estábamos, después del 2001, con pleno desempleo, la minera ofrecía mucha plata, la Medivian Gold era, y, sin embargo, el pueblo, un 82% de los pobladores de Esquel y la comarca rechazaron la megaminería, porque acá en Chubut nosotros defendemos el territorio y tenemos plena conciencia de lo que significa la explotación de la minera. Esa consigna no es no, no es una consigna vacía, es una consigna con muchos fundamentos que las asambleas de la provincia se encargaron de diseminar entre toda la población, y, bueno, y vos sabés que el tema de adquirir conocimiento trae conciencia, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta instancia, después de 20 años de lucha, y de que todos los cuatro de cada mes, los pueblos de la provincia se movilizan en contra de la megaminería, a veces somos pocos, a veces un poco más, depende de la etapa y de las circunstancias, ¿no? Pero la lucha está ahí, estaba viva. Y, bueno, y en esta instancia el pueblo de Chubut viene siendo muy ninguneado, recibiendo muchas mentiras por parte de este gobierno y del gobierno nacional, ¿no? Del gobierno provincial, y vos acordate que... Este gobierno hizo campaña electoral diciendo que se oponía a la megaminería, ¿no es cierto? Claro, claro, hacía no. De otra manera no hubiese llegado nunca a ser gobernador. Él y varios diputados. Entonces, las mentiras... También Fernández cuando asumió, en el 2019 dijo que... Fue un furcio, ¿no? Dijo que estaba la megaminería en Mendoza, que después le tuvieron que... También derogaron esa ley, la 77-22. Y también habló de que estaba aprobada la megaminería en Chubut, y todavía no, no estaba aprobada. Así que, bueno, este es un proyecto que viene desde Nación. En realidad viene desde las empresas multinacionales, ¿no? Que están gobernando, estaban gobernando la provincia hasta ahora. Porque el pueblo se movilizó y vimos cómo la fuerza de la unidad de Todes puede voltear esta ley. Aunque seguimos luchando, ¿eh? Eso, porque acá, bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires, yo por lo menos en este momento. Llegan las informaciones, sí, pero uno ve que no todo el mundo, incluso la militancia, no todo el mundo está bien esclarecido. Porque suspensión no es, fue derogación de la ley, derogación plena de la ley. Claro, primero el gobernador había dicho que la iba a suspender, pero el pueblo no quiere la suspensión, quiere la derogación, y además queremos la aprobación de la iniciativa popular. Por eso seguimos peleando. Ah, ¿y cómo es eso de la...? Porque, porque antes de eso, digamos, plebiscito tampoco. No, no, no. El plebiscito ya está hecho, está todo el mundo en las calles. Claro. Mejor plebiscito que ese no hay. La ley de iniciativa popular, digamos, se presentó en el 2014, la primera, una ley de iniciativa popular que se juntaron más de 13.000 firmas en toda la provincia de Chubut. ¿Cuántas firmas, perdón? La ley 5001, donde se prohibía la media minería aquí en la provincia de Chubut, los diputados de aquel momento modificaron alguna redacción no respetando lo que realmente decía, digamos, en letra, lo que había propuesto el pueblo. Pero, en 2020 se presenta otra, otra iniciativa popular con más de 30.000 firmas el año pasado, y nunca lo quisieron tratar en la legislatura. Es decir que, cada vez más, más firmas, yo, digamos, hablando ahí con algunos compañeros, decíamos, bueno, si juntamos hoy en día, llegamos a las 100.000, 100.000 firmas, porque ya es, digamos, cada vez más la gente del pueblo chubutense se está sumando al reclamo que, como bien explicó Raquel, viene de hace muchos años, 20 años, respecto a ese tema, pero inclusive nos podemos ir un poquito más atrás, en la década del 90, cuando el movimiento antinucridad chubutense se dijo no al basurero no cuidar engastre aquí en nuestra provincia. O sea, que hay una larga historia de conciencia territorial, ambiental, que no es solo un grupo, un grupo de, como decía el gobernador, de 500 personas ruidosas o ambientalistas. Es el pueblo que dice que no a estos proyectos. Sí, la cantidad de gente se ve en las imágenes, que no son 500, aún en las ciudades más chicas, son grandes manifestaciones. Sí, sí. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de la crisis, hoy vos empezaste con el comentario, la pregunta de cómo se llevó a esta crisis, Raquel algo dijo, digamos, del ninguneo al pueblo chubutense, pero no solo en este tema. Aquí se han vivido situaciones muy extremas de pueblo hambriado, casi, digamos, directamente, con demoras en el pago de los sueldos, tres meses de demora, sin aumento desde el 2019. En plena pandemia se utilizaban los gimnasios y demás como centro de detención, donde hubo situaciones de extrema violación de derechos humanos a quienes salían a la brega, no sé, a tirar la basura y las fuerzas de seguridad en aquel entonces, bajo el mando del exministro Federico Mazzoni. Bueno, toda esa sumatoria, digamos, del ninguneo de violencia institucional, estalló ahora con, justamente, un tema que reúne a todo el pueblo, que es el agua, ¿no? Es la defensa del agua. Sí, y ni hablar de los pueblos de la meseta, los pueblos de la meseta que vienen siendo abandonados por décadas y que hoy indignaba realmente escuchar a algunos diputados que decían que el pueblo no piensa en la meseta, los que estamos manifestando, ¿no? Cuando, en realidad, los que tienen que pensar en la meseta son los gobernantes porque no tienen ningún tipo de proyecto productivo, pero, además, los abandonan a su suerte. Hay pueblos que no tienen agua, por ejemplo. Los motores eléctricos para las bombas que se usan para extraer el agua se queman y tardan en reponérselos. Está el pueblo de Yalalaubat, por ejemplo, que está hace ocho meses sin una gota de agua. ¿Y cómo hacen? ¿Le tienen que asistir con camiones? Claro, los asisten con camiones y lo último que hicieron fue ir un enviado de las mineras, casa por casa, a decirle a la gente que la minera les hacía el pozo para extraer agua, porque ellos extraen agua de pozo. Y al estar las mineras haciendo trabajos de exploración cerca, además de esto agravado por el cambio climático, las napas bajaron, entonces ahora necesitan un pozo de más profundidad, de 40 metros. Y el gobierno les mandó un camión que cuando llegó allá se agompeó. Hace ocho meses que están sin agua. Y entonces apareció un empleado de las mineras a ofrecerles hacer restauración. Y el pueblo de Yalalaubat le dijo que no. ¡Uy, qué bueno! Bueno, eso es una de las cosas que quería preguntar, y este es un ejemplo. Porque, bueno, en tantos años uno ha participado en grandes luchas y ve cómo caen velos que tiende la clase dominante, cómo el pueblo va tomando conciencia. Y me gustaría que nos... Este es un hecho, esto. Si tienen más hechos para contar, que muestran cómo un pueblo va tomando conciencia, que no es solamente si cobro mañana el sueldo. Son cosas mucho más profundas. ¿Sí, Pablo? Bueno, sí, sí, sí. El treleu específicamente, pero el pueblo tiene una historia, el pueblo chubutense tiene una historia de lucha en donde en mayor o mayor medida se ha ido tomando conciencia de la participación de las violencias institucionales que se viven. Bueno, por citar el caso del treleuazo de 1972. La otra vez he escuchado algo que en los últimos 50 años, o sea, del treleuazo para acá no había un hecho como el que aconteció ahora en estos días, ¿no? Ese es... podría... Sí. Hola. Es que me iba a hablar. Digamos, hay una historia de conciencia respecto a la violencia que el Estado ha llevado adelante hacia el pueblo y en diferentes momentos han habido, aún en lo que se denomina democracia, que también es otra cuestión a discutir, digamos, qué democracia es lo que estamos teniendo. Bueno, las violencias institucionales hacia jóvenes, hacia militantes, persecución, qué ha pasado con los pueblos originarios. Desde ahora, los últimos cuatro años, nos hemos enterado del asesinato de Rafa Nahuel a muy poquito del pibe de Garay. Quizá tuvo mucha repercusión en lo de Santiago Maldonado, etcétera, etcétera, pero en democracia, o esto que se llama democracia, en 1983 para acá, al menos, o por lo menos más de 150 personas vinculadas a pueblos originarios, de comunidades en Mapuche y Tehuol, se han sido desaparecidas, asesinadas en la provincia. Esto lo dice en referente, como puede ser en Laudanilla, en la Comisión de Juárez. 150 es un número importante. ...de participación en las asambleas, que a veces se modifica, a veces menos, a veces más. Bueno, con todas estas luchas también ha pasado lo mismo. Aquí ha habido casos en la provincia, de mano de la policía, del exgobernador Mario Domérez, que, bueno, quedó medio exento de todo esto, porque, bueno, se falleció, digamos, en 2017, pero él es responsable de que Mariano tiene usted ahora, de gobernador, y él, digamos, ha impulsado políticas represivas hacia el pueblo, como, vuelvo a decir, y ahí salió ayer, de la policía de las Neves, que persiguió a Manzalva, a jóvenes y a luchadores sociales, a docentes que han reclamado en sus periodos, digamos, de gobierno, mediante la fuerza de seguridad. Así que hay una larga historia, ¿no?, de toma de conciencia, y que esto también tiene que ver con, bueno, lo que ya se dijo. Hay momentos, hay momentos en que se basa teniendo la lucha, en mi caso es la lucha ambiental, cada cuatro años, tiene esa ambiental, que es de todos, ¿no?, y de todas, cada cuatro de cada mes, digamos, desde, por lo menos, acá en Trelew, más de diez años, y que, bueno, a veces somos miles, a veces veinte, a veces, o que hemos sido veinte, a veces cientos y demás, y, bueno, hoy, esa sumatoria de broncas y de enojos, bueno, quedó plasmado, se reflejó en las calles. Sí, tengo una curiosidad, quiero saber, y probablemente la audiencia también le interese, ¿todas estas luchas han producido un acercamiento, o cuál es la relación entre el sector, digamos, de la población mapuche con la población más blanca, no sé cómo denominarla, digamos? Estamos todos juntos, todos juntos, porque la población mapuche está integrada al pueblo, muchas de las poblaciones del interior de la meseta tienen que venir a buscar trabajo acá en Trelew, y generalmente habitan los barrios de la periferia, la mayoría somos descendientes de mapuches, tenemos algún ascendiente de sangre mapuche, entonces, eso de que... porque a nivel general, nacional, se quiere hacer creer que quedan unos pocos, que ya casi no existen los mapuches, hasta en los libros de historia que le dan a los pibes para que estudien hablan en pasado, vivían, comían, cazaban, no, no, acá siguen vivos, estamos todos acá, y la meseta tiene muchas comunidades, incluso ahora están en riesgo de desalojar el loft en que en Treu, que fue donde asesinaron al pibe Garay, ahora hace poco, hace poco, el mes pasado creo que fue, Pablo, asesinaron a Garay, bueno, y ahora están amenazando con desalojarlo el 23 de diciembre, espero que eso no suceda, que esto les haya mostrado que ya tienen que dejar de reprimir al pueblo, porque la violencia institucional es muy grande acá en Chubut. Bien, volviendo un poco al tema que hablábamos al principio, uno escucha una palabra, que incluso la dicen los mismos técnicos de ello, que es zona de sacrificio, ya es una palabra tremenda, ¿pueden explicar ustedes a qué le llaman zona de sacrificio? ¿Pablo? Como quieras. Mejor vos, por ahí. Bueno, zona de sacrificio le dicen a una zona donde hay poca densidad poblacional en la meseta, donde está, por ejemplo, la mina de plata, que es en la región de Gastre. Pero nosotros sabemos, por lo que pasa en todas partes donde se instalan las megamineras, que esa es la entrada de los proyectos megamineros, que el proyecto de Navidad es el primero, pero que hay cientos de proyectos, porque, es una suerte, pero también es una desgracia, vivimos en una provincia tan rica en minerales, que es codiciada por todas las multinacionales y también por los gobiernos que intentan venderla, ¿no?, a esas empresas. Entonces sabemos que eso es una entrada, una puerta de entrada al resto de los proyectos. Y además, eso de que la zona de sacrificio es esa zona, nada más, por eso le llaman proyecto de significación, es una falacia, porque sabemos que contaminan las napas de agua subterránea, que después van a parar el río Chubut, que es el que pasa por todo, el que abastece a todas las localidades hasta llegar al mar, ¿no?, pasa por todo el valle, cruza toda la provincia y es el único río que abastece a todas estas localidades. Además, dicen que no van a usar cianuro, que van a usar santatos, pero también son químicos que son tóxicos. Ellos lo que nos quieren hacer es que es un detergente que van a lavar las piedras, pero además de que destruyen las montañas, porque no es la minería pico y para como era antes, hacen explosiones que destruyen las montañas, después usan químicos para separar el metal de la tierra y entonces no es una zona de sacrificio, es toda la provincia la que piensan sacrificar. Y además, otra cuestión es que la provincia es parte de la Argentina y del mundo. Nosotros, ellos nos considerarán su patria trasero, pero estamos dentro de la casa que están destruyendo también. Sí, respecto a, porque justamente el argumento de este proyecto de zonificación que había aprobado y que por cierto ahora ya se derogó la ley, hablaba de dos departamentos, de la provincia de Chubut, exclusivamente, pero primero habría que ver qué opina realmente la gente que habita allí, que ya dijo que no en muchos aspectos, varias oportunidades, pero como dice Raquel, la mirada integral, la mirada de cuenca, ¿no? Es la cuenca del río Chubut, la cuenca interior del río Chubut, que es el valle, las naciones, digamos, es un recurso que da vida a toda la provincia o que permite justamente realizar una nutricidad que ya es productiva y garantizar la supervivencia que desde hace siglos se viene dando aquí, ¿no? Por esa presencia de la naturaleza. Bueno, es una cuestión que tiene que ver con qué se está sacrificando. Y ahí quizá poco se habla, o por lo menos por supuesto que desde la lucha siempre se ha puesto la hecha de hincapié en esto, pero qué aspectos sociales, culturales vienen detrás de estos proyectos neomineros. Tenemos múltiples ejemplos en Catamarca, en Santa Cruz, en otros lugares donde han habido otro tipo de actividades, no tanto niñas, pero sí, que se han vinculado en el activismo y demás, que trae aparezado, bueno, en Comodoro lo tenemos con la actividad petrolera, es, Comodoro es una de las ciudades primero más violentas en términos relativos de el país, o de Río Arabia, ciudad petrolera, donde además posee la triste estadística o domina la triste estadística de ser una de las ciudades con más prostitución, drogas y demás, que, bueno, está llevando adelante una situación que sacrifica de alguna manera aspectos sociales, culturales de toda una sociedad, y ahí entran ampliando más la cuestión de cuerpos en los que son sacrificados, ¿no? de mujeres, adolescentes, migrantes, que llegan a la ciudad en busca de algún trabajo y terminan en este tipo de emprendimiento, ¿no? Así que es bastante más amplio y también hay Raquel decía algo interesante, ¿no? No es el patio trajero chubut, nosotros estamos en un país que se llama Argentina, en un continente que es América y demás, justamente me agarró un poco de indignación con algunos intelectuales o periodistas o este que está digamos en los medios o que tiene alguna incidencia, porque bueno, el domingo en la República de Chile se dio un paso importante y bueno, lo que estamos veremos que se acontece también, pero mientras acá estaban repitiendo al pueblo y no decían nada, no decían nada, porque bueno, también hay que ver a quién responden determinados intelectuales periodistas en esta en esta política que está aconteciendo en nuestro país. Hablo del gobierno nacional, ¿no? Sí, y Raquel, a mí me queda, porque tenía otra pregunta, pero un poco de alguna manera la he ido contestando, que, estamos con el top ahí, ¿cuál es la situación del gobierno de la provincia en este momento? ¿Qué es la Creo que ahí traigo algo y si me puedes completar, a ver, hay una, hay casi una bronca generalizada que se tiene que ir directamente, no, no, no hay margen para más, porque lo que hizo el gobernador pero casi con prepotencia, este, cuando sucedió lo del miércoles, no, lo del jueves a la tarde, al otro día fue así a la Casa de Gobierno y seguía con su prepotencia, yo no doy ningún paso atrás, porque lo tengo que dar, parece que está en otra sintonía, es una persona que si le sumamos todo lo anterior, digamos, que esperamos, que a veces la lucha, tenemos varios campos de lucha que están unidos, ¿no?, todos, y a veces hay cuestiones elementarias de la cotidianeidad, es el pago de sueldos, digamos, que sirve para garantizar la subsistencia mínima de las personas, bueno, no tienen mucho margen, los diputados tampoco, hoy escuchamos la sesión y era fuera de órbita, ¿no?, como en otro planeta, porque a priori nos escucharon, dicen, porque escuchamos al pueblo, tal diputado dijo, yo le dije, le recomendé al gobernador que, no, sí me dicen escuchar, realmente sí me dicen escuchar y bueno, vamos a hablar con la gente, la gente bien, sí, Raquel, no, yo creo que Acción vino para esto, vino para tratar de poner este proyecto y no se quiere ir porque piensa todavía va a insistir con hacer un plebiscito que pretenderán manejar ellos, escucha hasta ahí no más, nunca escuchó al pueblo y tampoco y tampoco los diputados, ¿no? Hoy hablaban de que habían debatido, por ejemplo, cuando todo el mundo, todas las instituciones científicas, sociales, hasta las iglesias les pidieron poder debatir y nunca los escucharon. Entonces, es un gobierno totalmente necio que está puesto para esto, para poder implementar este proyecto. Además, es una persona Arcioni que tiene, bueno, que es muy rico, tiene hasta avión privado, no le importa seguir la carrera política. Y los otros ya se están probando el sallo, ¿no? Son todos del Partido Justicialista. Ahora, hoy vamos a tener movilización y vamos a tener de nuevo en la Plaza de Independencia seguramente habrá asamblea y la gente quiere que se vayan todos, dicen. al menos Arcioni. Sí. Raquel y hay asambleas y manifestaciones en todas las ciudades de la provincia de Chupo. Raquel y Pablo, ya estamos pasados la hora y nos podemos quedar con esta última idea que se vayan todos que... Seguro. Bueno, bueno, le... Bueno, me hablan en singular porque estoy solo hoy. le agradezco la participación a los dos, a Raquel, a Pablo y un informe muy completo, así que... Bueno, y adelante y nuevos triunfos del pueblo de Chubut. Bueno, espero que no tengamos que volver a arder para que nos... para romper el cerco. Bueno, qué va a ser, pero... Como dijeron bien, son parte de la Argentina, así que... nos faltan muchas luchas también. Bueno. Gracias, Daniel, por el espacio y hasta pronto. Hasta pronto y, bueno, un abrazo. y... y... por el espacio